Los soldados de Colombia continuamos enfrentando la lucha contra los artefactos explosivos que los gaos le han declarado al pueblo colombiano. En esta oportunidad, tropas de la Fuerza de Tarea Quirón ubican y destruyen de manera controlada un artefacto explosivo de gran poder, ubicado en un sitio donde transitaba gran parte de nuestra población de este importante municipio. De esta manera, seguimos demostrando que los soldados estamos en este territorio para defender nuestro pueblo de cualquier amenaza que estos terroristas hagan contra nuestro pueblo.